Música Estas serán las personas que tendrán la responsabilidad de representarnos en el Congreso de la República. Ellos se encargarán de crear, de modificar, de derogar las leyes y por supuesto de fiscalizar con el objetivo de impulsar el desarrollo económico, político, social y cultural de nuestro país. Soy Violeta Reaño, bienvenidos a Elecciones 2016, Propuestas Legislativas. Hoy queremos conversar sobre las iniciativas en relación con las mejoras de la Policía Nacional, de las Fuerzas Armadas, tanto en salarios, en ascensos, reformas estructurales que deben ser viables. De eso vamos a hablar con nuestros candidatos y candidatas al Parlamento Nacional. Vamos a presentarlos a continuación. Nos acompaña Walter Chirinos Purizaga, número 16, por el Partido Peronos por el Cambio. Bienvenido. También nos acompaña Salita Quispe, marca número 4, por Callao de la Alianza Popular. También se encuentra en nuestro set, Roxana del Carpio Ramírez, candidata con el número 3 por la región Callao también de Perú Posible. Bienvenida. Y Durga Ramírez Miranda, número 14 por el Partido Político Orden. Bienvenidas y bienvenidos a este programa que busca crear un espacio de conversación, de iniciativas, de propuestas, para que usted esté bien informado y pueda votar con responsabilidad, de manera acertada. Empezamos con Walter Chirinos, número 16, por Peruanos por el Cambio. Le vamos a preguntar cuál es la oferta política de su partido y también de manera personal, ¿verdad?, en relación con este tema. Bueno, primero, buenas tardes. Nosotros a través de Peruanos por el Cambio, en nuestro plan de gobierno, si bien es cierto, tenemos, como ha dicho Pedro Pablo, que refundar la policía, que indica desde la capacitación, la implementación y el mejor de los saberes. En la actualidad, los policías tienen bonos, en el cual nosotros estamos planteando que sea pensionable cuando estos salgan. Y en lo que ya corresponde en la parte personal, quizás por haber estado desde muy niño en el entonces Club de Menores de la Guardia Civil y luego Presidente Sinacop, un poco más ha llegado a la policía, yo creo en lo siguiente. Generalmente el policía siempre nos está cuidando. Sin embargo, cuando el policía cae en acción, un hermano policía cae en acción, lo único que se hace es darle un grado más. Si es un oficial de tercera, a un oficial de segunda. La propuesta que yo estoy haciendo es que cuando un hermano policía cae, en forma inmediata deben darle el grado superior, o el grado de superior en el caso de su oficial. En el caso de oficial, darle el grado de coronel. ¿Por qué? Porque se desprende no solamente el ascenso que tiene póstumo, sino lo que posteriormente esa familia va a percibir. Porque el que hagan afandar los hijos, que pueden estar estudiando, algunos recién empezando, lo que va a venir mínimo 18 años después de cada uno de ellos, va a ser difícil sin la figura paterna. Y ese hermano policía que cayó en acción, que ya no está, va a ser de hecho una falta enorme para la familia. Por ello es que yo propongo de que un hermano caído en acción debe dársele informe inmediato del grado superior que va de acuerdo con los saberes que debe percibir la pensión, la familia posteriormente. Y otra de las cosas que estoy planteando es la revisión del 24x24. Nosotros hemos visto en los últimos días que pareciera como que ha desaparecido la policía en las calles. Porque los hermanos policías que cuidaban las empresas y que la parte privada era la que financiaba, hoy nos parece como si estuviera prevenido. Hoy día tenía dos cosas antes de llegar acá. Una, a las seis de la mañana frente a mi casa, colocaron dinamita. No era para mí, era para una persona que del Callao, en San Martín de Porres, había sido asesinado, haciendo unas pintas de Alianza Popular, creo que era, Alianza Popular. Y frente a mi casa colocaron ahí a dinamita, en la avenida haciendo las averiguaciones. Y en Caquetá, cuando vinimos para acá, en pleno día, caminando, los delincuentes asaltaban. Pero ellos tienen más protección que un policía. Y eso es lo que tenemos que luchar, que el policía esté protegido legalmente, económicamente, moralmente y socialmente. Vaya situación, ¿no? La que estamos viviendo. Muchísimas gracias. Vamos a continuar con Sarita Quispe, candidata con el número cuatro por la Alianza Popular. Y hemos escuchado a su compañero, candidato de Perónos por el Cambio. A lo mejor está de acuerdo en ver el tema del 24x24, los bonos pensionables, lo que ha mencionado, además de su experiencia personal en San Martín de Porres. Sí, si bien es cierto, en nuestro país estamos contando con 1.459, con un aproximado de comisarías en nuestro país. Y entre Lima y Callao tenemos un aproximado de 9.000 policías efectivos. Entonces, ¿qué corresponde a ello? De que, si bien es cierto, queremos una mejoría para la Policía Nacional y también para las Fuerzas Armadas. Entonces, por lo tanto, es tener buena infraestructura. La infraestructura tiene que ser respectivamente para que ellos puedan tener mejor acceso, para que tengan mejor información y para que tengan también mejores responsabilidades, si bien es cierto, en cada jurisdicción que ellos encuentran. Porque, lamentablemente, en el Callao, que yo, es mi jurisdicción del Callao, pues es muy lamentable ser parte o visitar comisarías deterioradas que ni siquiera tienen, pues, un acceso donde puedan hacer sus manifestaciones respectivas, porque no cuentan con un pupitre adecuado, no tienen una máquina de información, una laptop moderno, ¿no? Donde hoy en día estamos viviendo, pues, en un momento donde todo es sistematizado y, por lo tanto, la modernidad, estamos a pie de todo ello. Yo pienso que, así como las denuncias, ellos también tienen que hacerse cargo, necesitan infraestructura, una buena infraestructura para que se puedan dirigir mejor también a la sociedad y para que puedan hacer mejor su trabajo, ¿no?, como efectivos que son. El equipamiento personal y de comunicaciones también, tanto que es su radio de comunicación, la base de datos, de información, mejorar esa calidad de logística que el policía, el efectivo de las Fuerzas Armadas, entonces tiene que tener una logística impecable, porque vemos, pues, que hasta es lamentable, ¿no?, su mismo uniforme es deteriorado, hasta ellos tienen que comprar de su mismo bolsillo porque lo cambian, pues, después de mucho tiempo. Las botas que ellos usan es lamentable poder verlos. Yo pienso de que para que ellos puedan ser parte con una gran integración, con una gran responsabilidad, pues, hay que también darles mejores equipamientos, ¿no?, para que puedan reforzar mejor la seguridad. Muchísimas gracias. Vamos a escuchar a continuación a Roxana del Carpio, número 3, por la región Callao de Perú Posible. ¿Cuáles son sus propuestas? Hemos escuchado un poquito de todo, ¿no?, y seguramente vamos a agregar más. Ante todo, agradecer al canal por esta apertura y esta oportunidad que se nos da a los candidatos de las diferentes tendencias políticas, ¿no? Por un lado, yo soy catedrática de universidad y por otro lado, también he sido viuda, soy viuda actualmente de un efectivo de la policía en el BRAE que falleció, pasador, hace ya cuatro años, y viviendo en el Callao, la problemática la voy a canalizar de acuerdo al plan de gobierno que tiene mi partido, el doctor Alejandro Toledo, y él ha considerado tres puntos que son importantes para poder combatir la delincuencia. Primero, en la parte normativa, tenemos la 30.076, la 30.077, que están surgiendo una serie de cambios procesales para que, de alguna forma, pueda más rápido tener la parte inmediata de fragancia de delito de los diversos problemas sociales que existen. En eso está correcto. El primer proyecto que ha presentado es el proyecto Élite. En el proyecto Élite tiene influencia a nivel del FBI, donde por medio del área de informática, como lo tiene la ININ, que es el área de informática y cómputo, puedan canalizar y rastrar rápidamente a las personas que cometen las fragancias en delitos. Pero de la mano, esto temporalmente se va a sacar a las Fuerzas Armadas para que puedan apoyar hasta que se vaya consolidando el proyecto Élite. Pero cabe indicar que el problema de la inseguridad y de la delincuencia, tal como lo plasman las normas que acabo de mencionar, es parte de un problema socioeconómico del país. Entonces, por cada punto de incremento que se ha perdido en el país, son 250 mil puestos de trabajo que se han perdido. Y tenemos que recuperar porque tenemos cerca de más de cinco puntos de pérdida en el incremento económico. Y esto se da en las medidas como en el programa del buen proveedor que se le va a dar en cada una de las personas que se está canalizando, ¿no? Perfecto. Muchísimas gracias. Vamos a continuar con Durga Ramírez, candidata con el número 14 por el Partido Político Orden. La escuchamos. Buenas tardes. Muchas gracias por esta oportunidad. Yo he sido profesora de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional durante muchos años. En las épocas bien duras, ¿no? Como se puede decir, desde el 81 que comenzó con Chusky. Comencé con la republicana, luego con la Policía Nacional y viví la integración de la Policía Nacional que ahora es. Entonces, cuando el gobierno de Alan García integraron a la Policía Nacional que eran Guardia Civil, Republicana e Investigaciones. Yo creo que eso fue un error terrible porque de verdad, en vez de mejorar a la Policía Nacional, pues no hay, ¿no? Porque ahí la parte de investigaciones es importante para que estén investigando. Hagan la inteligencia que tienen que hacer. Por eso, si sale elegido el 10 de abril nuestro presidente, Ántero Flores Araos, pues se ha propuesto varios trabajos muy concretos de acuerdo a la realidad. También trabajé con la policía. Es algo importante que hay que hacer. Lo primero que hay que diferenciar roles. ¿Para qué se creó la Policía Nacional? Que está también en la Constitución, está protegido. ¿Y para qué también se crearon las Fuerzas Armadas? Y tiene mucho trabajo de proteger tanto en sus áreas. Para Ántero, no es necesario poner a las Fuerzas Armadas a solucionar el problema de la inseguridad. No es necesario. ¿Por qué? Porque acá tenemos que trabajar. La Policía Nacional es el que realmente vela por la, porque lo que significa es el orden público. Acá también faltan las definiciones concretas. Porque para hacer esta, para solucionar el problema de la inseguridad, imagínense ustedes, que acá tengo yo una cifra que es terrible, ¿no? Este, casi, casi, mira a ver, tenemos el 82% de la población se siente totalmente desamparada, casi, y eso que estamos siendo muy buenos, ¿no? Desamparada. Y casi de, mira a ver, casi de 8, diríamos, 8, 9 personas de 10 se sienten totalmente inseguros. ¿Qué pasa acá? Acá tenemos una serie de organismos que se tiene que trabajar. Acá se tiene que mirar con un criterio multidisciplinar. Muy bien. Porque la seguridad ciudadana tiene que ver con el trabajo de todos. Ahí deben estar los gobiernos regionales, ahí tienen que estar los gobiernos locales, tiene que estar el Ministerio del Interior, el Ministerio Público, el Poder Judicial, la INPE, las municipalidades. Para terminar un poquito, ¿no? Es momento de hacer una pausa para ser equitativos con el tiempo que le hemos dado a las demás candidatos. Muchas gracias. Pero hay que haber mucho que hablar. Vamos a seguir, no se preocupe, vamos a profundizar un poco más en este tema que, de hecho, hay bastante... Pero hay soluciones. Hacemos una pausa y regresamos con más en Elecciones 2016, Propuestas Legislativas. No se vaya, quédense en TV Perú. ¡Gracias! 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 Este fin de semana será Criollo junto a Bartola y grandes exponentes de nuestra música. Un programa para celebrar con una y mil voces. Este sábado, desde el mediodía, solo por TV Perú. Mucho más que ver. Hey, ¿ustedes qué comen, ah? Tus hijos tendrán energía para rato con Lavalli y nuestra selección también. Los únicos fideos con 10 vitaminas y minerales. Los más fortalecidos del Perú. Lavalli, los fideos oficiales de la selección. Cocinero presenta La diferencia entre frito y bien frito. Solo con Cocinero. No se quema. No se evapora. Y es clarito. Frituras perfectas. Crocantes por fuera y jugosas por dentro. Tu aliado experto en frituras. ¡Buenazo, ma! ¡Cocinero! Lavar con Bolívar es una decisión inteligente. Con otros detergentes tienes que lavar una, dos y hasta tres veces para sacar la suciedad. En cambio, con detergente Bolívar sacas la suciedad a la primera. Lo barato sale caro. Por eso elige Bolívar y haz que tu día brille. Llévatelo a cuatro y cinco soles. Cocinero presenta Papas listas para freír. Sin lavar, pelar, ni picar. Quedan doraditas y más ricas. Encuéntralas en supermercados. Estamos de regreso con elecciones dos mil dieciséis propuestas legislativas. Ya hemos escuchado varias iniciativas de parte de nuestros candidatos al Congreso de la República. Ahora queremos saber un poco la viabilidad de estas propuestas. ¿Verdad? Todos plantean reformas tanto en la Policía Nacional como en las Fuerzas Armadas. Sin embargo, ¿cómo se llevarían a cabo? Seguramente, desde luego vamos a hablar de eso, se requiere de un gran presupuesto, un presupuesto quizás millonario. Eso es muy importante de tocar. Vamos a empezar esta ronda con Walter Chirinos, número dieciséis por el Partido Peruanos por el Cambio. Usted nos habló de los bonos para la Policía Nacional, que estos bonos sean pensionables. ¿Verdad? Los ascensos póstumos justos y luego la revisión de la modalidad veinticuatro por veinticuatro. Vamos a escuchar los mecanismos viables para lograr estas propuestas y luego también que nos indique un poco del presupuesto que tiene previsto Peruanos por el Cambio. Vamos a los dos primeros que sí tienen que ver con la parte tal del Estado. Porque el segundo, cuando hablamos de veinticuatro por veinticuatro y que es asumido por la empresa privada, porque es la empresa privada la que paga a los policías en esos días libres. ¿No? Y quiero empezar por ahí. El policía, que es honesto, busca un trabajo digno. Aparte del que tiene ingreso, busca cómo generar otro ingreso que le hemos quitado. Se lo ha quitado de una sola resolución. Es un poco polémico. Pero claro, es polémico. ¿Por qué? Porque nadie se ha dado cuenta. No habría que mejorar el sueldo de la Policía Nacional para evitar eso. En las otras dos partes vamos a conversar porque hablamos de tres propuestas. Una, que según nos pensionable, el otro es el ascenso que también tiene que ver con la parte económica porque en esa parte económica se le va a incrementar al policía cuando se ha jubilado. Pero vamos en esta parte en la que es la parte privada la que va a financiar al policía su estadía afuera. Y digo esto por lo siguiente. Como cada uno de nosotros tiene un presupuesto. Dice yo de acá voy a ganar dos mil soles y de acá voy a ganar mil quinientos y tengo tres mil quinientos en mi presupuesto que es para la educación de mis hijos, para la salud, para la alimentación. De la noche a la mañana me dicen usted ya no puede trabajar. Ya no puede trabajar de la forma en que me contratan porque generalmente ahí me contratan si yo fui a la policía me contratan por uniforme. O salvo que por ahí detrás haya pues este algunos negociados de empresas de seguridad que no le... Se acaba... A medio minuto. Ok, entonces ¿por qué? Digo la última porque eso lo va a financiar la partidura. En la otra, en lo que corresponde a la policía, ¿cuántos policías tenemos nosotros que se van cada año? Es bastante, ¿no? Bueno, habría que hablar también por la profesionalización. En lo que yo he hablado de capacitación e implementación. Yo he hablado de capacitación e implementación y ahí, ¿concuerdo con usted? Cuando se desapareció la Policía Nacional en las investigaciones nos dejaron sin un cuerpo élite que se encargaba exclusivamente de investigar. Ahí concuerda con Duelga Ramírez. Concuerdo, que tiene que especializarse. Bueno, ya están fusionados, hay que especializarlos porque esta exposición especializada es la única que nos da garantía de la seguridad en el país. Muy bien, muchísimas gracias. Lamentablemente se nos ha agotado el tiempo y le agradecemos esta exposición. Seguimos con Sarita Quispe, número 4 por Callao de la Alianza Popular. Es verdad que la situación, usted lo ha dicho, es precaria. No tenemos tecnología o infraestructura en las comisarías a nivel nacional, pocas comisarías además. El equipamiento del personal, el equipamiento de comunicaciones, usted lo ha mencionado, incluso ha dicho la logística, el uniforme, todo es, pero lamentable, precario. ¿Cuál es el presupuesto que le destinaría Alianza Popular para hacer todos estos cambios? Sí, justamente abasteciendo también a todo ello, hay que tener en cuenta también es que abastecer mejor también los ranchos de las Fuerzas Armadas. Claro. Incluso. Sobre todo, justo lo están hablando sobre el desarrollo y la capacitación. Si bien es cierto, lo que nosotros hemos previsto con Alianza Popular es hacer convenios con las universidades para que ellos puedan tener mejores profesiones superiores y incentivarles mediante becas a todos los efectivos para que puedan también permanecer y por lo tanto con estos incentivos también yo pienso que ellos son mejor capacitados. ¿Quiénes actualmente integran o quisieran como de manera aspiracional llegar a la Policía Nacional? ¿Qué jóvenes? ¿Cuál es la motivación? Exacto. La motivación, por ejemplo, yo le hablo de la realidad que vemos en el Callao. Si bien es cierto, se ha hablado también de lo que corresponde, he escuchado muy atentas a todos los candidatos acá sobre la seguridad ciudadana. Lo principal para poder contrarrestar la seguridad ciudadana es la familia, es el barrio y sobre todo es el colegio. Yo pienso que con los tres así es. Espacio público, oportunidades. Claro que sí. En el Callao, por ejemplo, estamos viviendo en un estado de emergencia lamentable que es una solución que hemos visto que es muy lamentable porque no vemos que ha bajado un porcentaje al menos de violencia. Cada vez vemos más asesinatos, más violencia, más trágico. Entonces, nosotros estamos psicosocialmente enfermos porque no estamos tranquilos. No hay cambios, usted lo ha dicho en el Callao. Sin embargo, la Alianza Popular considera oportuna la intervención de las Fuerzas Armadas y ahora mismo tampoco se ha visto mucha diferencia con el estado de emergencia. La gran diferencia que nosotros es las Fuerzas Armadas a las calles para contrarrestar esto que son más de 124 mil de las Fuerzas Armadas que tenemos con todo ello en lo que respecta. ¿Esa sería una solución viable? Porque estamos hablando de las Fuerzas Armadas en un escenario de emergencia, en un contexto de emergencia, si no, es inconstitucional, inviable. Así es. En este caso es de que las Fuerzas Armadas como si bien es cierto cada uno tiene sus funciones respectivas. Las Fuerzas Armadas van a estar en las calles haciéndose cargo de ministerios, de instituciones públicas y la policía haciéndose cargo de su deber como corresponde a dar la seguridad y brindarnos a nosotros, los ciudadanos, mejor seguridad. Muchas gracias. Vamos a continuar con Roxana del Carpio, número 3, también por la región Callao de Perú, posible. El cambio en la normativa por un lado, un proyecto élite, una unidad especializada de inteligencia nos ha dicho que es lo que plantea Perú Posible, algo así como un FBI peruano, no una versión peruana, eso lo dijo Perú Posible a distintos medios de comunicación, ¿cómo lo llevaríamos a cabo? ¿También necesitamos presupuestos, si no? Claro. Nosotros sabemos que nosotros nos basamos en hechos objetivos. El presidente Alejandro Toledo encontró en un porcentaje del 3%, en todo el país y lo incrementó dejándolo en un 12%. De igual manera, ahora el país ha bajado, pero han habido buenos proyectos sociales, también no podemos dejar de lado los proyectos sociales que han albergado la coyuntura actual, pero al mismo tiempo han bajado, han bajado, han bajado. ¿Qué presupuesto se necesita? Por ejemplo, se me ocurre el caso de Colombia, ¿qué presupuesto ha necesitado Colombia para hacer una reforma integral? Claro, nosotros, en lo que ha explicado el señor presidente Alejandro Toledo como economista, él lo que va a considerar es, se ha comprometido en hacer un incremento del porcentaje en el que estamos, porque cada punto de incremento económico es 250 mil puestos de trabajo y el problema de la delincuencia y la inseguridad ciudadana son problemas socioeconómicos, que falta educación, como lo han priorizado hace un minuto, y como también falta de oportunidades laborales para los jóvenes que anualmente, por ejemplo, en el Callao tenemos cerca de 8 mil 500 jóvenes que egresan de las, jóvenes varones que egresan de los colegios nacionales. Entonces, ¿a dónde salen? ¿Hacia qué oportunidad salen? Nosotros sabemos que, por ejemplo, en el Callao se maneja regionalmente 6 mil millones de soles. Las municipalidades o los gobiernos locales manejan 40 millones. Entonces, ¿qué porcentaje? Por eso está la labor del congresista. ¿Qué porcentaje se destina en inversión en deporte, en cultura? Exacto. El congresista no va a ser solamente una persona que va a dialogar directamente con la autoridad política, sino que también tiene que cumplir su función de fiscalizar. Porque, ¿dónde estaría el porcentaje educativo? ¿Dónde estaría el porcentaje de deporte que se está canalizando para el Callao para que recaiga directamente para estos jóvenes? Ahora, ustedes también, bueno, dentro de la agrupación de Pero Posible, consideran el apoyo temporal de las Fuerzas Armadas en lugares en donde no haya capacidad de respuesta de la policía. Sí, solo temporalmente. ¿Es decir, en estado de emergencia? Sí, temporalmente en las zonas más álgidas, como algunos departamentos que tenemos alto nivel de delincuencia, ¿no? En el INEI, Instituto Nacional de Estadística e Informática, salen mensualmente cuáles son el porcentaje de delincuencias que se está dando, ¿no? Como Trujillo, el mismo Callao, que ahorita estamos en zona de emergencia. Entonces, en base a ello, es que nosotros se va a destinar solamente temporalmente, porque inconstitucional es que se decida una función que no le compete. Pero mientras, se va a ir desarrollando el tema del programa élite. Muy bien. Muchísimas gracias. Vamos a continuar con Durga Ramírez, número 14, por el Partido Político Orden. Usted habló de la diferencia de los roles de la Policía Nacional y de las Fuerzas Armadas. Hemos escuchado que distintas agrupaciones políticas consideran que las Fuerzas Armadas deben de apoyar o deben de estar en las calles. ¿Usted también lo considera así? No, porque las Fuerzas Armadas en casos de guerra no convencional, como en el caso de la subversión, sí deben entrar para hacer el orden. Pero en casos para la seguridad pública, requiere darle bastante capacitación a los policías, requiere además que el gobierno sienta, como lo va a sentir Antero, que hay que considerar la seguridad una inversión. No se puede considerar como si fuera un gasto. Entonces, todo lo consideran como un gasto, entonces no se está trabajando como debe ser la seguridad. Entonces, los policías no pueden tener disculpas que no concuerden desde el 24, 24. Yo he enseñado y cuando van a estudiar, los pobres como han trabajado toda la noche porque tienen que recuperar, no responden. Entonces, también ahí hay una inversión que se pierde. Entonces, se requiere que el policía tiene que trabajar en la que hace, por eso hay que pagarle bien, tiene que cuidarsele bien, que tiene que, lo que ella dice, lo que le falta de todo el uniforme, tiene que estar bien. no puede estar pues un policía cuidando los bancos cuando él tiene que estar planificando con toda la ciudadanía porque tiene que formar las rondas ciudadanas, los barrios, ellos trabajar con los ciudadanos para protegerse porque si no, no hay posibilidad. Hay que incrementar la infraestructura. ¿De qué inteligencia hablamos si las comisarías no tienen internet? Exacto. La policía es lo que quería decir. Hay que incrementar incluso, mira, hay que incrementar a la policía, hay que darle también toda la logística necesaria. No es justo cuando vaya usted a una comisaría, es tanto ella con esas máquinas de que ya pasó, no hay computadoras, asientos increíbles. No se puede sacar una foto. No se puede sacar ni una foto. Es una situación terrible. Entonces, ¿cómo van a estar? Pues bien. Entonces, sí tenemos que ver, por eso estamos, hay que darle el valor que tiene que darse a la seguridad y si no trabajamos por la policía, la policía no tiene Navidad, no tiene Año Nuevo porque está cuidando al ciudadano. Por tanto, tiene que tener también el valor en lo que significa darle peso. No puedes tampoco, mira, yo veo en las calles, los policías municipales, ellos no tienen pues tampoco ir contra el rol de lo que significa la Policía Nacional. Muchísimas gracias. Y las Fuerzas Armadas también tienen que ser total. Acabó el tiempo, le agradecemos. Así es, qué pena que no se puede decir, ¿no? Le agradecemos estas iniciativas. De hecho, también incluiría yo el pase al retiro de un policía que hace una mala función del cargo. Ah, de hecho. Por eso se tiene que capacitar en ética, en valores. La selección que se debe dar a la policía es importante. Muchísimas gracias. Vamos a despedirnos de Walter Chirinos, número 16 por Peruanos por el Cambio. Nos despedimos también de Sarita Quispe, número 4 por Callao de la Alianza Popular. Nos despedimos de Roxana del Carpio, candidata con el número 3 de la región Callao de Perú Posible y Durga Ramírez, número 14 por el Partido Político Orden. Ya lo hemos escuchado, nos despedimos de todos y de todas. Luego volvemos tras la pausa con más propuestas y más iniciativas sobre este tema. Siga con nosotros en TV Perú. ¡Siga con nosotros! Esta vez Costumbres nos lleva a Carabelí en la región Arequipa para compartir las tradiciones de un pueblo dedicado a la producción de vinos y piscos artesanales. Realmente nuestros piscos son incomparables. Entre canciones y bailes la pizza de uva nos envuelve en la fiesta más popular de Carabelí la vendimia. Uno piensa que ya terminó la pizza de uva pero no, no terminó. Tienen los brincos dicen, ¿no? Además, conozcamos las mejores bodegas donde se prepara el quemadito bebida que ayuda a calentar a los pisadores. ¡Ay, visita de mi vida! Costumbres El verdadero espíritu de la coro Este martes a las 10 y 30 de la noche solo por TV Perú mucho más que ver gracias al auspicio de Pura Leche de Vaca Gloria ¡Mira! ¿Qué? ¿Ese no es tu es del cole? ¿Qué hace acá? Está igual. Ahora vengo. ¿Cuánto tiempo, bombón? ¡Opal! Ojalá las manchas de tu vida desaparecieran tan fácilmente como las de tu ropa. Opal Ultra 2 en 1 remueve las manchas más difíciles combinándolo en un solo producto el poder del metragente y el quitamanchas. Con Opal Ultra 2 en 1 ríete de las manchas. Prueba también el nuevo Opal Ultra 2 en 1 líquido. ¡Ey! 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 ¿Ustedes qué comen, ah? Tus hijos tendrán energía para rato con la Valle y nuestra selección también. Los únicos fideos con 10 vitaminas y minerales. Los más fortalecidos del Perú. La Valle, los fideos oficiales de la selección. Eres madrugadora. Eres esposa. Eres madre. Romántica. Eres atrevida. Eres una y eres todas al mismo tiempo. Para ti llega Ali. Una plataforma digital disponible en todo momento donde encontrarás desde una receta maravillosa un consejo para tu hogar hasta cómo verte bien después de un día dotador. Encuentra esto y más en Diariamente Ali. Hola, soy Ali. ¿En qué te puedo ayudar hoy? Prepárense todos. Colisas, franceses, chaplas. Porque ha llegado un sabor insuperable. Nueva Manti Plus. Con un toque de sal más cremosa y además con un plus de leche. La combinación perfecta. Nueva Manti Plus. Sorpréndete al probarla. Ahora en pote de 120 gramos. Esta semana en Metrópolis. El miércoles deslízate por las playas de Barranca y conozcamos a una escuela de bodyboard y surf que está formando a nuevos talentos de la tabla. El jueves te contamos los detalles de nuevas realidades, exposición de arte digital que reúne a 12 artistas y diseñadores contemporáneos. El viernes, una peculiar historia de amor de dos vecinos. Los 15 días de Ana y Benjamín. La nueva propuesta teatral de la Alianza Francesa. Metrópolis. Solo por TV Perú. Mucho más que ver. De regreso con elecciones 2016, propuestas legislativas. Hoy queremos hablar sobre las reformas tanto en la Policía Nacional como en las Fuerzas Armadas. ¿Qué piensan nuestros postulantes al Congreso de la República? ¿Las Fuerzas Armadas deberían intervenir, deberían acompañar a la Policía Nacional? ¿Eso sería una solución a la inseguridad ciudadana que estamos viviendo? ¿Cuáles serían los sueldos, los salarios más justos, ¿verdad? El tema de los ascensos, el pase al retiro cuando un policía, por ejemplo, no cumple debidamente con su función y por supuesto la profesionalización del sector. Bien, vamos a presentar a nuestros invitados. se encuentra con nosotros Edwin Donaire, candidato con el número 5 por la Alianza para el Progreso del Perú. Bienvenido. También nos acompaña J.D. Quiroz, número 15, por Acción Popular. Bienvenida. Y Peter Arke, número 14, por Democracia Directa. Bienvenidos todos y todas a este programa que busca impulsar un voto informado, es decir, un voto responsable. Nosotros tomamos una decisión y espero que sea una decisión acertada dependiendo de la información que vayamos recabando y es una información que tendría que fundamentarse en propuestas. Escuchemos a continuación al general Edwin Donaire de Alianza para el Progreso del Perú con el número 5. ¿Cuáles son sus propuestas sobre este tema? Bueno, Madre Linda, muy buenas tardes a este pueblo patriótico, pueblo sufrido. La primera propuesta que yo considero que el más grande atropello que se viene sucediendo contra las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional es haberle quitado la cédula renovable. En ese sentido, nosotros somos una generación que hemos combatido el terrorismo y hemos logrado la pacificación nacional. Y la más grande ingratitud es haberle quitado la cédula renovable de toda la Fuerza Armada y Policía Nacional. Y no estoy hablando por los generales y los coroneles, estoy hablando del personal más bajo de técnicos y suboficiales que he visto en la parada con sus carretillas. ¿Por qué? Porque han quitado esa cédula renovable que es lo mismo de la cédula viva. Y de verdad somos una generación que hemos combatido y gracias a ese personal de la Policía Nacional, soldados, que han puesto el pecho por el Perú y gracias a ellos hay el crecimiento económico, gracias a ellos hay estos congresistas, el presidente de la República están sentados por la pacificación y la tranquilidad y la paz que vive el país. Por lo tanto, yo considero verdaderamente un atropello y una ingratitud y tiene que regresar esa cédula viva por esos miembros. Y lo segundo, Madre Linda, esa es una propuesta, que regrese la cédula viva. La otra, que participe las Fuerzas Armadas en la seguridad. Yo no sé de dónde han sacado, pero tiene que participar a ese pedido que hace la población que participe las Fuerzas Armadas y no es para que disparen a diestra y siniestra. Yo he combatido el terrorismo en cuatro oportunidades y no hemos disparado, yo no tenía chaleco antibales, no tenía visores nocturnos y hemos logrado la pacificación con inteligencia. ¿Qué significa eso en un burdo ejemplo? Si yo disfrazo a un policía con su peluca, sus tacos y su pollera, es más efectivo que poner diez policías en una esquina y en ese sentido esa es una otra propuesta. Y la tercera que tiene que ver con la seguridad y defensa nacional es que, disculpe usted, pero ni un dólar más debe entreer de nuestros hermanos del país del sur de Chile al Perú si es que no se condiciona a que todo ese armamento que está apuntando frente al Perú se lo quemen, lo rematen o lo condicionan y eso no significa que yo sea un halcón o sea agresivo o que quiera la guerra, no. Tiene que haber un lenguaje limpio que no linde en la hipocresía y el cinismo como hacen las autoridades chilenas. Muchas gracias, luego vamos a conversar sobre lo que dice en realidad Alianza para el Progreso sobre este tema. Seguimos con J.D. Quiroz número 15 por Acción Popular. ¿Cuáles son tus propuestas? El día de hoy realmente se vive digamos una inseguridad ciudadana terrible, las personas ya no saben si realmente saliendo de su casa van a llegar y muchos quizás no han tomado en cuenta no han tomado en cuenta que uno de los problemas digamos que tenemos que mejorar es el tema del sistema de la Policía Nacional como lo has mencionado y para eso pues tenemos que de algún modo devolver lo que era la profesionalización la especialización de la policía como era antiguamente con la Guardia Civil con la PIP con la Guardia Republicana que de algún modo hacía investigación el día de hoy no tenemos investigación en la policía una investigación seria que realmente establezca los focos en los cuales hay mayor índice de delincuencia ahora prácticamente en todo Lima la hay y que realmente pueda combatir de manera efectiva para poder resguardar al ciudadano cuidar más a las personas que a los vehículos ese es un punto inicial otro de los puntos también fundamentales que tenemos que tener en cuenta es el tema de la logística del policía como es posible que no se le dé al efectivo que va a cuidar va a cuidar tu seguridad ¿no? una vestimenta adecuada unas modiciones adecuadas no existe ahora ellos tienen que de algún modo también adquirir estos materiales estas municiones para poder cuidarnos a nosotros entonces también tenemos que tomar conciencia en eso lamentablemente el gobierno prometió mucho hizo poco ¿no? por ejemplo el tema del hospital de la policía también es un desastre ¿no? es posible que vaya un policía después de defender tu derecho vaya a su hospital y no tenga medicinas tenga que comprar guantes tenga que comprar almohadas sábanas etcétera etcétera y no tenga realmente una sala de operaciones adecuada para que puedan de algún modo salvaguardar las vidas de las personas que están especializadas para cuidarnos a todos los peruanos entonces nosotros tenemos que poner énfasis como le digo en el tema de la especialización la profesionalización de la policía para hacer una buena gestión y para poder tener el resultado que queremos sobre el hospital de policía le agrego que no solo es este hospital sino otros como puede ser el Casimir huyó el hospital de emergencias que se cobra por los guantes no hay medicinas que se cobra absolutamente por todo y si uno llega y lamentablemente no tiene dinero te quedas ahí así es lo digo por experiencia personal el tema del tema de salud realmente está bastante dejado de menos pero como te digo debemos ir caminando hacia de algún modo una seguridad social para todos sobre todo también para esos efectivos que estamos exigiéndole que nos cuiden perfecto seguimos con Peter Arque candidato con el número 14 por democracia directa cuáles son sus propuestas sobre este tema hay mucho de que hablar si ante todo buenas tardes nosotros planteamos claramente que debe haber una reforma estructural de la policía y de las fuerzas armadas una reforma que incluya por ejemplo el aumento inmediato de los bonos que pasen a ser parte del sueldo o sea porque no es posible tener una policía con esos sueldos por por los suelos o sea no es posible tener una policía que en las comisarías hay muchas comisarías que no tienen agua no tienen luz no es posible tener comisarías donde no tengan computadoras o internet o sea no es posible me hubiera gustado acá que estén los representantes por ejemplo del APRA o los representantes del ACA porque en esos gobiernos ¿cierto? hubo mucha corrupción y de del más alto nivel el caso Villacoca de Acción Popular Belagunde que fue a finales de gobierno del primer gobierno de Belagunde ¿cierto? un caso donde estuvo implicado alto mando del ejército estuvieron implicados alto mando de las fuerzas policiales y eso no podemos permitir porque hay corrupción en la parte de arriba altos índices de corrupción y que entre ellos se conchaban y se tapan con el poder judicial entonces nosotros planteamos una reforma general planteamos incluso el cambio de modelo político económico que tenemos el cambio de constitución porque eso tiene que ver con lo otro ¿cierto? entonces nosotros no podemos decir libremente o alegremente cosas que después no lo vamos a cumplir nosotros planteamos primero cambio de constitución vía referéndum segundo una reforma que se pueda implementar en la policía nacional aumento dentro de la policía aumento inmediato del sueldo a todos las fuerzas policiales de mando bajo ¿sí? básicamente queremos una buena atención en los hospitales para los policías como dijo la amiga la candidata ¿cierto? no es posible que nuestras policías caigan heridos vayan a su hospital y son atendidos a los dos, tres días o les den cita para tres, cuatro meses no es posible que nuestros policías se tengan que comprar ellos mismos sus uniformes no es posible y no es justo planteamos eso una reforma institucional dentro de las fuerzas policiales dentro de las fuerzas armadas muchísimas gracias luego sería interesante firmar un acta incluso con todos los candidatos al congreso para que una vez que lleguen de acuerdo a la elección de todos los peruanos y las peruanas cumplan con estas iniciativas con lo que hoy estamos escuchando hacemos una pausa pero regresamos para profundizar un poco más en estas ideas pausa en elecciones 2016 propuestas legislativas quédese con nosotros en TV Perú Nuestro cine las mejores películas de Iberoamérica el martes la muerte de su abuelo la regresa a su país de origen papá les acaba de decir que estáis separados y la convivencia en los días que dura el funeral hará evidente las rencillas no resueltas tres días con la familia el miércoles la vida de la compulsiva Ramona se sale totalmente de control ¿y hace cuánto que no lo ve? tres días después de una larga búsqueda finalmente se da cuenta que su único hijo ha muerto con Damián Alcázar fecha de caducidad el jueves un limpiador forense se hace responsable de un niño que ha quedado huérfano no sabría dónde acomodarlo después que una terrible y devastadora epidemia atacara sin piedad a la ciudad de Lima el limpiador el viernes un pintor tiene que indagar en la historia para descubrir o me pregunto por qué por qué dejaron todo por qué lo siguieron el verdadero rostro del hombre hecho mito creador de la nación uruguaya del director del baño del papa César Charloni la redota una historia de artigas e inmediatamente después nuestra franja cultural peruana nuestro cine por TV Perú en películas mucho más que ver mira ¿qué? este no es tu Epe ¿cuale? ¿qué hace acá? está igual ahora vengo ¿cuánto tiempo bombón? opal ojalá las manchas de tu vida desaparecieran tan fácilmente como las de tu ropa opal ultra 2 en 1 remueve las manchas más difíciles combinándolo un solo producto el poder del detergente y el quitamanchas con opal ultra 2 en 1 ríete de las manchas ahora pídelo a 4 soles 40 y 3 soles 30 prepárense todos colisas franceses chaplas porque ha llegado un sabor insuperable nueva manti plus con un toque de sal más cremosa y además con un plus de leche la combinación perfecta nueva manti plus sorpréndete al probarla ahora en pote de 120 gramos ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima! ¡Hey! ¡Hasta la próxima! ¡Hey! ¡Hasta la próxima! ¡Hey! ¡Hey! ¡Hasta la próxima! ¡TOMBRE-LOS! ¡Hey! ¿Ustedes qué comen? ¡Hey! Tus hijos tendrán energía para Rato con Aballi y nuestra selección también Los únicos fideos con 10 vitaminas y minerales, los más fortalecidos del Perú. Lavalli, los fideos oficiales de la selección. Lavar con Bolívar es una decisión inteligente. Con otros detergentes tienes que lavar una, dos y hasta tres veces para sacar la suciedad. En cambio, con detergente Bolívar sacas la suciedad a la primera. Lo barato sale caro, por eso elige Bolívar y haz que tu día brille. Llévatelo a cuatro y cinco soles. Estamos de vuelta con elecciones dos mil dieciséis propuestas legislativas. Hoy nos acompañan tres candidatos con distintas iniciativas en relación con la reforma de la Policía Nacional, de las Fuerzas Armadas, cómo podemos fortalecer este sector en nuestro país. Bien, vamos a hablar con Edwin Donaire, general candidato con el número cinco, por la Alianza para el Progreso del Perú. Usted nos habló de la pensión renovable, ¿verdad? Que era una injusticia haberle quitado esta cédula viva a las Fuerzas Armadas y a la Policía Nacional. Una ingratitud, dijo, exactamente. Y también está de acuerdo con que las Fuerzas Armadas participen de manera, me imagino, eventual en seguridad ciudadana. ¿Eventual o permanente? No, debe ser temporal. Y estamos preparados porque todos los años nosotros enviamos a Haití un contingente de doscientos cincuenta hombres en misiones de seguridad. Por lo tanto, las Fuerzas Armadas están capacitadas, están entrenadas, pero yo diría relevar a la Policía Nacional a veces en misiones que están, por decir, cuidando un banco, cuidando a un congresista, autoridades, porque podemos suplir y relevar a la Policía Nacional para que engrose y multiplique la mayor cantidad de gente de Policía Nacional en misiones de seguridad. Es decir, que se cambie la Constitución, porque actualmente solo se considera el estado de emergencia para que puedan intervenir las Fuerzas Armadas. No necesariamente, mire, por ejemplo, hemos participado nosotros en Madre de Dios para la erradicación de las dragas que estaban en la minería. Yo no diría informal ni tampoco ilegal, sino artesanal. Y en ese sentido no se requiere acá la reforma de la Constitución, porque hemos participado también en la lucha contra el terrorismo. Una figura distinta para que participe la Fuerza Armada. Pero sí yo estaría de acuerdo en que sí hay que modificar la Constitución en el sentido que los dueños, los verdaderos dueños ancestrales de todos los yacimientos mineros y gasíferos son las comunidades campesinas, las comunidades andinas y las nativas. Y no es justo que digan que en la Constitución se han dueños solamente de la superficie, no Madre Linda. Es un tema polémico, sí. Sí, pero tienen que también ser dueños del subsuelo en Estados Unidos Rockefeller un campesino que al final encontraron petróleo y tienen que participar y ser dueños legítimos de todos estos yacimientos. Eso es uno, Madre Linda. Y respecto al tema de la seguridad, puede ser descabellado, pero nosotros tenemos que, así como en Bolivia está solicitando su acceso al mar, nosotros no es descabellado que tengamos que pedir a los organismos internacionales Arica y Tarapacá. No corresponde porque hay una resolución en las Naciones Unidas, si no me equivoco, la 1514, en la cual dice que todos aquellos naciones o países que fueron arrebatados sus territorios por la vía violenta y no tenían frontera, como es en el caso de Perú, en este caso porque Bolivia estaba en el medio con Antofagasta. No sé cómo vayan a tomar estas declaraciones las personas que están escuchando ahora mismo el programa. Habría que tener otro espacio, otro programa para poder hablar. Claro, como tiene que ver un poco esto con el tema de la seguridad. Y de verdad, hay que hacerlo. Muy bien. Porque es una situación, es una herida que todavía tenemos los peruanos respecto en el problema. Se acabó el tiempo. Ya, Madre Linda. Muchísimas gracias. No hemos podido hablar sobre la policía comunitaria y estos juzgados adscritos a las comisarías que también lo plantea Alianza para el Progreso. ¿No? Si sería una opción interesante o no, porque yo creo que ya ha fracasado en su momento o hubo alguna iniciativa a inicios del año 2000, unos módulos parecidos, pero no funcionaron. Bien, muchísimas gracias. Vamos a continuar con J.D. Quiroz, número 15 de Acción Popular. Es verdad que la inseguridad sigue en aumento, se tratan de encontrar fórmulas mágicas que no se van a encontrar, desde luego. Bueno, otra de las propuestas de Alianza para el Progreso es el tema cultural, ¿no? Complejos culturales, con medida preventiva, eso tampoco lo ha mencionado el general Edwin Donaire, lo menciono. Algo de eso, bueno, nada de eso se ha mencionado el día de hoy, ¿no? ¿Qué hacemos? El tema es que la inseguridad tiene, pues, partes preventivas, ¿no?, de focalización de la seguridad y también de algún modo también una etapa post, por ejemplo, para el tema de los reos, ¿no?, para el tema de los delincuentes, que ya se debe sacar, como te digo, la norma, el compromiso en que cero beneficios penitenciarios para los reincidentes. Bueno, hay que ver el corazón también del asunto, ¿no?, el meollo del asunto, porque si seguimos hablando de cárceles, de lo punitivo, en realidad el crimen organizado actúa desde las cárceles. Sí. Y como te digo, reinciden, igual tienen beneficios penitenciarios, no hay una resocialización, de verdad, no hay centros de resocialización en los cuales un delincuente que, de algún modo, tenga, digamos, la voluntad de cambiar, digamos, o entrar realmente a ser un ciudadano y formar parte de la población económicamente activa, por ejemplo, puede hacerlo, ¿no?, porque obviamente ya va a tener antecedentes penales que le van a impedir insertarse al igual que los demás, ¿no? Es todo un tema, como te digo, estructural desde la etapa preventiva con los chicos, ¿no?, con los centros de formaciones que no hay en las escuelas públicas. La especialización, ¿no? Para eso necesitamos presupuesto, volvemos a lo mismo. Bueno, sí. ¿Qué presupuesto se debería asignar? Por ejemplo. ¿Qué asignaría Acción Popular? Por supuesto. Y también una lucha frontal con el tema de la corrupción que hay en la policía. Por ejemplo, hay mucho, digamos, hay mucho problema con el tema de la gasolina, pero una fórmula, pues, digamos, rápida que se puede hacer con estos temas es el tema del pasar al GNV, ¿no? Tenemos, tenemos GNV, ¿no? Tenemos gas natural y los patrulleros pueden fácilmente acceder a este sistema, tener este sistema y, de algún modo, pues, evitar un poco el tema de, como te digo, de corrupción que hay sobre este tema en la Policía Nacional. Todos los beneficios, todas las facilidades para la policía, que realmente es, este, los buenos policías que realmente trabajan en favor de nosotros, pero también a los corruptos, cero, de algún modo, este, cero tolerancia, ¿no? Es un ente importantísimo para nosotros. Muchas gracias. Porque finalmente va a cuidar nuestras vidas y va a cuidar también lo mucho que nos cuesta adquirir nuestras cosas, ¿no? La Acción Popular está comprometida con el tema de seguridad ciudadana y espero que nos puedan apoyar. Muchas gracias. Yo quisiera escuchar el presupuesto también que se va a destinar de manera clara. Ningún candidato ha mencionado un presupuesto claro. Seguimos con Peter Arke, número 14, por democracia directa, ¿no? Una reforma estructural. Usted apuesta por esta reforma. Todos apostamos, en realidad, por una reforma estructural, a mayor desigualdad, a mayor corrupción. Los sueldos son paupérrimos, necesitamos logística, el aumento de las fuerzas policiales, ¿qué hacemos? Nos faltan comisarías, nos faltan policías, se plantea que las Fuerzas Armadas también intervengan, el cambio de constitución vía referéndum es lo que plantea en esencia su partido político, ¿no? ¿Sería viable esto? Muchas veces adustan los gobernantes que no hay dinero para aumentar a tal o cual sector. Uno de los primeros sectores que hay que aumentar es el sueldo, el salario, es a las Fuerzas Armadas, a las Fuerzas Policiales. Primero, ¿de dónde hay dinero? Si hay dinero, señores, toda la vida ha habido dinero, sino que los sinvergüenzas de los gobernantes no quieren hacerlo. Hay dinero porque, por ejemplo, la SUNAP le deben al Estado, la telefónica que de nombre nomás lleva del Perú, le debe al Estado dos mil millones de soles. ¿Qué dicen los demás partidos? No dicen absolutamente nada. Yanacocha le debe al Estado peruano más de tres mil quinientos millones de dólares. ¿Qué dicen los partidos políticos? ¿Qué dicen los cinco partidos políticos que están encabezando? No dicen absolutamente nada. ¿O será que ellos le financian la campaña a estos partidos? Es necesario que los partidos le exijan, es necesario que usted, señorita, le diga, candidata, le diga a su candidato presencial que hay que cobrarle que se pronuncie con respecto a Yanacocha que le debe de tres mil quinientos millones de dólares, que se pronuncie con respecto a la telefónica del Perú, que de nombre nomás lleva del Perú, ¿cierto? Le debe dos mil millones de soles. Perdón, ya que se ha referido a Jim... Bueno, yo creo que hay presupuesto, evidentemente, ¿no?, acompañado de un presupuesto público por resultados que podría asignarse a la Policía Nacional, pero como dice, ¿no?, hay recursos... hay la venta de recursos naturales como el tema del gas, ¿no?, que ha sido bastante cuestionado porque ha habido malos gobernantes con técnicos que ahora se hacen llamar técnicos que han sido ministros que al final han terminado prácticamente regalando nuestro gas, ¿no? O sea, que hay que preguntarle a PPK por qué es que no ha buscado un equilibrio mayor económico para poder asignar ese presupuesto, por ejemplo, a la Policía Nacional. Presupuestos, ¿de dónde sacamos el presupuesto? ¿Hay presupuesto, entonces? Hay dinero. ¿Con frase directa qué presupuesto quiere asignarle? ¿Qué planteamos concretamente? ¿Correcto? Que hay que cobrarle, hay que ajustarle a estos señores, a las grandes empresas transnacionales que le deben al Perú, hay que ajustarlo y que paguen su deuda. ¿No quieren pagar la deuda? Este, renovación de contrato. O sea, hay que rescindirle el contrato. Concretamente, así era. Sino que los partidos políticos se conchaban con estos señores. Sí, se conchaban con las grandes empresas transnacionales. Y nosotros decimos que no. ¿Por qué? Porque también de todos los partidos ya no se gobernaron. Es la misma cara y los grandes corruptos están libres. Ha mencionado a la empresa de telefonía, pero muchos seguramente se quedan asustados y ahora me voy a quedar sin celular, sin línea de teléfono. Hay otras empresas. Sí, hay otras. ¿Por qué tenerle miedo? Señor, yo voy a permitir tenerle miedo y que le deben al Estado dos mil millones de ¿Hay un monopolio o no hay un monopolio? Claro que sí. Creo yo que hay que rescindirle el contrato a las grandes empresas que le deben al Estado. Muy bien, ¿y de ese dinero podemos entonces lograr esta reforma volviendo al tema de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional? Parte de ese dinero. Parte de ese dinero. ¿Correcto? Eso no es la totalidad. Parte de ese dinero. Porque ese entra dinero a la gran caja del Estado. ¿Cierto? Eso es parte de un dinero que tenemos. Mire, para terminar. Todos los partidos políticos hablan contra la corrupción. Ahora dicen, contra la corrupción, contra la corrupción. Keiko Fujimori debe decirle a su tío que venga acá al Perú. A que te aprezo por ladrón. Al señor Pedro, a su tía Juana. Ellos deben decirle que venga. Si están hablando concretamente contra la corrupción. Perfecto. En otro programa vamos a sacar las listas en realidad de todos los procesados, los postulantes al Congreso, los sentenciados, toda la lista de corruptos, distintos partidos políticos. Agradecemos a nuestros invitados, al general Edwin Donaire, candidato con el número 5, por el Partido Alianza para el Progreso del Perú. Agradecemos también a J.D. Quiroz, número 15, por Acción Popular. Y agradecemos a Peter Arke, candidato número 14, por Democracia Directa. Si quiere ver nuevamente este programa lo puede encontrar, por supuesto, en YouTube. Y si quiere saber más, tener más información sobre las propuestas o más información sobre los candidatos que se están presentando el día de hoy en nuestro programa, puede revisar la página del Jurado Nacional de Elecciones y darle clic a Voto Informado. Que ya sabe, usted tiene en sus manos la decisión, una decisión muy importante que se debe tomar con muchísima responsabilidad. Hasta mañana. Chao. Chao.